Bueno, la empresa inició en el año 1996, esa inició desde casa con una máquina que hacía tarjetas, volantes, almanaques de Navidad, así fue que iniciamos desde casa. Ya el año siguiente, que fue más o menos en abril de 1997, compramos una máquina, que es una máquina duplicadora, que esa pues hacía como todo tipo de tarjetas y así fue que fuimos arrancando. Bueno, alquilamos un local con esa nueva máquina y con un trabajador. Él nos apoyaba, entonces había que mandar a hacer mayor parte de trabajo en Medellín, los diseños, varias impresiones, pues por el faltante de más máquinas. Ya luego fuimos adquiriendo más maquinaria y nos fuimos creciendo poco a poco. Ahora ya todo lo hacemos acá. Tenemos diseño gráfico, volantes, tarjetas de presentación, impresiones digitales, argollados, encuadernación, empaste de libros, también tenemos pendones, vallas, fotocopiadora, carnet, sellos y entre otros. Ser afiliados preferencial se ha traído muchos beneficios, como confianza hacia los clientes, aparte los créditos que facilitan por uno ser afiliado a Cámara y Comercio. Hemos aprovechado varios contratos que resultan y además hemos aprovechado los convenios que trae este programa para nuestras familias. Estamos ubicados en el Carmen de Viboray y prestamos nuestros servicios en todo el Oriente Antioqueño, en el área metropolitana y también en otros departamentos del país que requieren de nuestro servicio, que nos han pedido muchos trabajitos. A ver, un consejo que yo les daría es como la perseverancia, insistir y nunca desistir. Y obviamente cuando decidan montar una actividad comercial debe de ser muy positivamente para poder salir adelante, luchar bastante, no dejar desfallecer por cualquier obstáculo que se le presente, que algo no le salió bien, entonces como seguir luchándole a eso. Y pues yo pienso que una de las cosas es como lo primordial, uno estar demasiado cerrado a Dios, que es el que todo lo puede.